Como parte de su visión en expansión, Plastic Oceans International lanzó la iniciativa Global Blue Communities, un colectivo de organizaciones que trabajan en conjunto para construir comunidades sostenibles como un medio para acabar con la contaminación plástica y otros factores ambientales que están dañando nuestro planeta. Lo que comenzó como un programa piloto en Campeche, México, se convirtió rápidamente en una red colaborativa que comenzó en 2022 con más de 50 socios miembros en más de 40 ubicaciones en los cinco continentes. Es tan emocionante ver la Blue Communities Initiative desarrollarse en una nueva forma de avanzar y crear los cambios sistémicos necesarios para acabar la contaminación plástica. El proteger nuestro océano ha vuelto más complejo debido a la necesidad de equilibrar los problemas entre los objetivos social, político, ambiental y económicos objetivos de todos los stakeholders. Nos creemos que empieza en nuestros backyards y en nuestros comunidades locales que hacen nuestra única comunidad global. Es como trabajamos y colaboramos con grupos locales, expertos que entienden profundamente sus barreras y preocupaciones locales como trabajamos de desechos de más de 10 millones de metros cuadrados de tierra y mar. Se ha educado a más de 25 millones de personas a través de películas, talleres, mesas redondas y activismo en persona y se han creado cientos de oportunidades económicas y culturales para comunidades e individuos desatendidos. Juntos hemos plantado más de 200 mil árboles, ayudado a más de un millón de crías de tortugas marinas a nacer y llegar al océano con éxito y hemos usado nuestras voces colectivas para ayudar a aprobar la legislación de reducción de desechos en Chile, México y California mientras nos unimos al llamado global para un tratado de la ONU legalmente vinculante sobre la contaminación plástica. En los próximos meses y años continuaremos expandiendo el programa, buscando ubicaciones representativas de la comunidad global completa y diversos socios que estén marcando una verdadera diferencia dentro de esas comunidades locales. Nos juntamos a Blue Communities porque creemos que NUMBER tiene fuerza en conectar organizaciones de igualdad. Colectivamente, somos una fuerza poderosa para crear una muda positiva. Podemos aprender de tu experiencia, podemos compartir nuestra experiencia y podemos seguir adelante, apoyar a los demás. La contaminación plástica es un problema que no se puede resolver de forma aislada. Más bien, debe hacerse en colaboración para así descubrir las interconexiones y complejidades que comparten el planeta, las personas y la economía. Junto a Blue Communities en todo el mundo, podemos lograr nuestra visión de un planeta más saludable y más justo para todos. ¡Se parte de ello!